TechSounds presenta Cuida tu Mente en esta ocasión, es que ha sido reconocida con el premio Mujer Tech y eso nos hace sentir sumamente orgullosos de nuestra compañera y amiga Rosalinda Ballesteros, así que Rose donde estés ahorita festejando, recibiendo tu premio y demás, muchísimas felicidades por este reconocimiento tan merecido y bueno, también pues continuamos con los episodios y el día de hoy tenemos un episodio muy especial que se llama ¿Cómo establecer límites con mi familia? y para esto, pues qué mejor que tener a familiares reales para platicar de este tema así que le doy la más grande bienvenida a Mónica Ramírez, que es parte del staff del Tech de Monterrey en nuestras prepas Tech, primera vez que está con nosotros en Cuida tu Mente Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Carlos, buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes aquí de invitada en su programa. Y bueno, tenemos una persona que conoces muy bien también de invitado que es Alejandro Palau tu hijo lo cual nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Alejandro ¿Cómo llegas el día de hoy? Muy bien Carlos, muchas gracias pues si bien lo dices es un capítulo especial porque pues bueno, estoy con ustedes y pues también con mi mamá Oye, a ver platícame Alejandro un poquito para iniciar ¿Cómo te sientes de esto? de estar en un episodio en un podcast con tu mamá hablando de límites en la familia así honestamente Pues bueno, creo que a lo mejor es un tema que a veces se toca en casa este y creo que estamos haciendo un impacto positivo para todas las demás personas que a lo mejor no tienen estas pláticas o que ocupan un poco más de orientación y pues me quedo con eso que probablemente estamos ayudando a alguien más este cuando escucha esto Qué bueno Pues muchísimas gracias Alejandro y Mónica por su tiempo por venir y contribuir con toda la buena intención a la gente que nos escucha ya sea gente del TEC o gente de otras partes del mundo donde se escucha Cuida tu mente Mónica para ti ¿Cómo es este espacio? ¿Cómo te sientes ahorita de compartir un espacio así con tu hijo Alejandro? Fíjate que te puedo decir que me siento sumamente contenta orgullosa de poder estar aquí de compartir un poco de lo que hemos trabajado dentro de lo que yo hago en la prepa TEC pues es estar en el diplomado de papás estar trabajando mucho este tratando de hacer comunidad no solamente con los estudiantes sino también involucrar a las familias dentro de la formación entonces qué mejor para mí poder estar aquí y estar hablando un poco de los desafíos de los retos de lo que enfrentamos las familias todos los días ¿No? porque creo que las teorías todo lo que dicen los libros parece bastante fácil ¿No? Cuando uno lo lee dices ay oye está sencillo pero al momento de estar en casa de lidiar con pues con lo que sucede en el día a día con los hijos con diferentes cuestiones pues es cuando tenemos que poner en práctica y tenemos que pensar y tenemos que este estar pues conectados con eso Oye qué bueno que comentas eso porque me identifico totalmente nosotros vemos aquí muchas cosas de educación positiva ¿No? De repente vemos videos que yo lo veo y digo ay si ven a hacer eso con mi hijo o con mi hija a ver si es cierto ¿No? entonces de repente uno se siente mal de que ay por qué a ti te sale tan fácil a ver ven a hacerlo aquí ¿No? Laticamos un poquito más Mónica de este diplomado de padres está abierto para toda la comunidad es en línea es presencial ven temas como este que vemos hoy de los límites Fíjate que dentro del trabajo que hacemos en PrepaTec tenemos un trabajo que es exclusivo un programa que se llama Diplomado Familias que Transforman que es dirigido a papás y mamás de PrepaTec se ofrece en modalidad virtual y también de manera presencial son cinco módulos al final hay una graduación y abierto a toda la a toda la población a papás y mamás de adolescentes tenemos el el programa que se llama La Voz de Tu Adolescente La Voz de Tu Adolescente muy bien pues nos aseguraremos de que estos recursos y la información de estos programas que tenemos disponibles estén en la descripción de este episodio para toda la gente que le llame la atención y que quiera averiguar un poco más y pues aprender de esto Alejandro ¿cuántos años tienes ahorita? ¿estás estudiando tu carrera profesional? Platícanos un poquito de ti Este bueno soy Alejandro tengo 19 años actualmente estoy cursando mi segundo semestre en carrera pues bueno es creo que un poco de lo que les puedo decir sobre mí y qué tan importante es para ti el establecer límites entre tú como individuo como persona y tus familiares en este caso tu mamá tu papá no sé más familias que puedan tener a veces tenemos familia muy cercana otros no tenemos familia cercana aquí pero qué tan importante consideras tú como joven de 19 años este tema de los límites en la familia pues yo creo que es como en todo o sea en todo debe de haber límites pues la familia no es la excepción o sea creo que a final de cuentas por más que estemos relacionados y seamos familia pues al final tú lo dices o sea somos individuos y pues a final de cuentas pues cada quien pone sus límites entonces creo que sí es importante darle a la persona ese respeto en este caso pues a los adolescentes pues que sí o sea tengan ese acompañamiento por parte de su familia pero pues que sí existan ciertos límites que ellos marquen ¿cómo percibes así como joven que los jóvenes aceptan esa imposición o esa negociación o como le queramos llamar no sé cuál sea el término que te parezca más adecuado de poner límites a la relación familiar o sea cómo podríamos qué es lo que percibes tú con tus amigos con tu grupo con los jóvenes de tu edad aceptan los límites rechazan los límites varía mucho ¿cuál es tu percepción? pues varía mucho ¿no? o sea creo que a final de cuentas hay que entender que la adolescencia es ese periodo donde dejas de ser niños donde todos todos los límites que tenías pues te empiezan a dejar de parecer entonces o sea por más que digamos deben de existir o no existir o sea creo que debe ser como un acuerdo que ambos o sea que tanto los padres como los hijos lo entiendan que sí están creciendo que a lo mejor ocupan un poco de más libertades pero pues a final de cuentas siguen siendo pues muy jóvenes para exponerlos así tal cual entonces creo que es muy importante que se entienda esta parte Mónica como mamá y digo yo como papá pues mis hijos están más chiquitos ¿no? pero pues ya desde ahorita trato de educarlos en estos límites en diferentes aspectos ¿no? decía Alejandro es como todo ¿no? en todo debe tener límites y la familia no es la excepción entonces desde entrada aquí empezamos a hablar de esos límites pero para ti como mamá si pensamos ahorita me quedé con el nombre de la voz de tu adolescente ¿no? me acuerdo que mi padre decía ¿sabes por qué les dicen adolescentes? porque adolecen de todo empiezan a adolecer de todo todo les empieza a doler y a veces no son cosas así como que tan graves tan grandes desde la perspectiva de un adulto con mayor experiencia pero ¿cómo manejas digamos la relación con un adolescente con un joven adulto en el caso de Alejandro ya es un adulto de 19 años ¿no? ¿cómo se maneja esto? ¿cuál ha sido tu experiencia? fíjate que alguna vez leí en algún libro que no recuerdo pero me parece que es muy cierto que poner límites en la adolescencia es como aprender a guiar una cometa ¿no? algunas veces hay que soltar y algunas otras veces tenemos que volver a apretar para que vuelvan a agarrar y vuelvan a tener su rumbo entonces ahorita que escuchaba Alejandro creo que es muy importante recalcar que si queremos en la adolescencia que nuestros hijos sigan los límites que tenían de niños pues es una guerra que va a estar perdida ¿no? porque ellos pues empiezan a cuestionar por su propia edad empiezan a cuestionar muchas cosas creo que lo más importante también es que como papás sepamos que tenemos que poner límites que sean claros o sea que no esperemos que ellos entiendan o que ellos asuman por sentido común no es muy importante que nosotros les hagamos saber lo que nosotros esperamos de ellos cuál es lo permitido y lo no permitido también que pues no sé que prediquemos con el ejemplo que seamos coherentes que si nosotros pedimos algo si pedimos respeto pues que también demos respeto como te decía que los límites sean acordes a la edad a lo mejor en familias que tienen hijos de 13 de 20 años y de 7 pues va a ser muy diferente lo que se espere de cada uno ¿no? también este que el adolescente tenga la capacidad de asumir la responsabilidad que le toca también dentro de esos límites que sepa qué sucedería si no lo llega a cumplir y también que los papás entendamos que hay algunos límites que pueden ser negociables no tener esa flexibilidad cada familia yo siempre lo digo cada familia es un mundo y cada familia tenemos diferentes cosas que pueden ser o no negociables dentro de esta familia pero lo tenemos que hablar y entonces hay batallas en las que no vale la pena luchar entonces a lo mejor estar abiertos a negociar a lo mejor la hora de llegada algunas cuestiones que nos pueden hacer que la armonía dentro de la familia pues fluya mejor ¿no? Sí también fíjate Carlos que ahorita con lo que mencionaste ¿no? de los adolescentes creo que es muy importante que los padres también por más no sé bobo o insignificante que sea el problema pues al final es su problema ¿no? y que en ese momento le está generando una inconformidad entonces creo que por más que los padres lleguen a pensar o sea que no le den tanta importancia porque comparado sus problemas pues son es algo mucho menor para esta persona pues para un adolescente o sea se le está acabando su mundo completamente entonces fíjate que me puse a pensar en eso que mencionabas este hace un momento y me sentí identificado ¿no? que en ciertos momentos yo también decía porque nadie me puede entender y a lo mejor para mis papás era un problema súper menor ¿no? pero para mí se me estaba complicando por completo por completo la vida fíjate que interesante y rescato de los comentarios que ambos nos acaban de compartir una cosa que me parece fundamental hablaremos de eso ahorita la comunicación creo que la comunicación es una parte fundamental para establecer límites pues que podemos llamar los límites sanos ¿no? ¿cómo cómo nos recomiendan mantener o crear basar esta esta comunicación sobre bueno comunicación en general pero pues en particular sobre los límites porque pues podemos comunicar o no se platicar en muchos otros temas sin problema pero a la hora de poner límites creo yo que pudiera ser alguna conversación un poquito más este pues de más fricción o no necesariamente ¿no? pero me gustaría saber su opinión Alejandro si quieres empezar pues no sé a lo mejor aquí si prefiero escuchar primero la opinión de mi mamá para poderme basar un poco de ahí bueno digo creo que la comunicación debería de ser bidireccional y en este tema en especial de los límites creo que un error que cometemos comúnmente los papás es que lo hacemos en una sola dirección o sea los papás somos los que marcamos pero muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar ahorita lo que decía Alejandro es muy importante esa parte de validar lo que están sintiendo lo que están pensando lo que está sucediendo en su mundo que a lo mejor nosotros como decía puede ser algo mínimo puede ser algo no importante pero creo que la base aquí pudiera ser la comunicación bidireccional la empatía y vuelvo a repetir pues la parte de la congruencia que sí me quedo pensando por ejemplo ahorita que escuchaba a Alejandro pues mi hijo tiene cuatro años está chiquitito mi hija tiene siete y pues con frecuencia sucede esto que decía Alejandro deja todo el adolescente desde los niños así de esta edad pues lloran por un dulce o porque a ella le dieron dos dulces y a él uno o viceversa y es como decía Alejandro es su mundo o sea cada quien a su edad pues tiene un mundo alrededor de él de ella que pues representan cosas importantes que a lo mejor para los que los vemos de afuera no es tan relevante pero pues esa importancia de la empatía y a veces es a ver ven y te abrazo y que sepas sobre todo que te quiero que te amo que estoy aquí para ti para apoyarte y una frase que escuché hace mucho tiempo que me gusta mucho y con frecuencia en algunas pláticas que doy la menciono y es la de amar y estar de acuerdo no son la misma cosa amar y estar de acuerdo no son la misma cosa yo te puedo amar sin estar de acuerdo con tus elecciones ¿no? y a lo mejor pues dentro de los límites que hemos establecido pues ya no te puedo forzar a que hagas lo que yo quiero que hagas y que yo estoy segurísimo que es lo mejor para ti pero pues ahí está el límite ¿no? entonces a pesar de no estar de acuerdo te amo porque a veces como que creemos o tendemos a condicionar nuestro amor a que hagas lo que yo quiero que hagas ¿no? o estar de acuerdo pero pues esto se me hace bien importante porque está fundamentado en ese en ese amor y finalmente yo creo que los límites son una demostración de ese amor ¿no? porque los límites también nos traen protección nos traen seguridad no sé qué opinas Alejandro este pues sí o sea estoy de acuerdo creo que también con lo que mencionó mi mamá este pues siempre debe de ser como entender ambas partes ¿no? y siento que sobre todo de los papás que a final de cuentas son los que están pues más preparados o sea que sí puedes intentar tener una conversación con él explicarle pero a final de cuentas puedes entender que pues probablemente no entiendan ¿no? el punto el por qué y pues lo que tú dices no la empatía creo que también termina siendo algo fundamental para poder tener una comunicación familiar efectiva este y pues creo que debe de ser de ambos lados tanto de de los de los hijos como de los padres Fíjate que también adelante Mónica ¿quieres complementar? no no o sea digo nada más iba a decir que a final de cuentas creo que es importante que los hijos sepan que la familia siempre va a ser su lugar seguro que a veces o sea escuchándote un poquito a veces podemos no estar de acuerdo a veces puede no entender completamente el por qué de los límites pero sí es muy importante que nosotros les hagamos saber que no importa la circunstancia no importa que a lo mejor te vaya a regañar pero que tener la confianza de que ellos siempre sepan que ante alguna dificultad ante algún problema ante alguna crisis si se equivocaron no importa que sepan que la familia va a ser su lugar seguro bueno y quisiera agregar algo a esto que que menciona mi mamá o sea creo que o sea un adolescente se va a equivocar o sea por lógica ¿no? o sea es algo que va a suceder entonces creo que a lo mejor si él o sea él sabe ¿no? y él o ella sabe y pues o sea creo que si lo regañan pues a final de cuentas acaba siendo algo mucho más grande y o sea se va a frustrar muchísimo porque pues está decepcionando a su familia a sí mismo entonces o sea creo que también por esa parte los papás deben de entender que un regaño o algo así puede significar algo mucho más fuerte que un regaño para él ¿no? o sea porque a lo mejor deja de ver a su familia como ese lugar seguro que mencionas por no sé porque se siente inseguro por una equivocación y lo siente como un ataque no sé si me explico sí, 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 claro yo creo que ahí de entrada reconocer que habemos algunas personas muy privilegiadas que sí tenemos familia para empezar y que además de que sí tenemos familia papá, mamá pues sí tenemos padres en los que esa familia se constituye verdaderamente nuestro espacio seguro desafortunadamente hay gente en el mundo que pues no tiene esos privilegios y pues tiene que buscar un espacio seguro a veces en otros en otros lados ¿no? y pues no necesariamente todo el tiempo encuentra ese espacio que considera seguro entre comillas con las mejores influencias ¿no? pero para las personas que tenemos ese privilegio yo creo que es es muy importante y me quedo pensando justamente en una de las cosas que dijiste al principio Mónica de esa como escuela para padres ¿no? sabes tenemos que ir a esa escuela para padres y aplicar mucho ahorita lo que pensaba mientras escuchaba Alejandro en su intervención más reciente pensaba mucho en el concepto de compasión ¿no? esa parte de pues simpatía, empatía compasión así entendiéndola en el sentido verdadero de compasión porque en el mundo en el que vivimos la mayoría de la gente entiende compasión como lástima y no es eso para nada es esa parte más allá de la empatía de fortaleza y todo y de vernos como queremos aliviar el sufrimiento de la gente que amamos que a veces amamos tanto a alguien que no sabemos ni cómo expresarlo porque también venimos de generaciones Mónica que pues no hablábamos de estos temas ¿no? o sea no íbamos al psicólogo no hablábamos de esos temas a veces el papá pues jamás le iba a decir te amo o te quiera a tu hijo porque pues no lo aprendió o un perdón o sea yo me acuerdo de una interacción que tuve con mi papá en algún momento en el que yo le pregunté a ver ¿por qué te es tan difícil pedir perdón? mi papá me respondió después de unos segundos de estar en silencio me respondió diciendo a mí mi papá nunca me pidió perdón ¡ouch! le dije gracias porque me hizo entender un poco de dónde venía él y por qué le costaba tanto esto ¿no? o sea no tenía esa escuela de padres ¿no? el role model que tuvo pues no le enseñó esto nunca y venimos de generaciones pues que generación tras generación tras generación ha sido así entonces yo creo que se vuelve muy relevante estos programas que nos mencionabas al inicio Mónica como escuela de padres ¿no? claro y aparte pues es un espacio de compartir de escuchar de las experiencias de otros papás de otras mamás y ahorita que te estaba escuchando Agnotec algunas cosas y algunas cosas porque creo que nuestra labor como papás y mamás no es solamente comunicarles a nuestros hijos o a nuestras hijas lo que nosotros creemos que debe deben hacer o comunicarles lo que nosotros creemos que deben ser nuestra labor pues además de eso debe ser acompañar aprender a observar dejar también darles ahorita que escuchaba Alejandro dejarlos experimentar y que se puedan equivocar y que a lo mejor esas caídas sean experiencias de aprendizaje y esperar como papás y mamás el momento adecuado que a lo mejor llegue la madurez que lleguen las condiciones para que pues puedan cosechar todas las enseñanzas todos los aprendizajes todo lo que nosotros como papás y mamás deseamos que ellos que ellos logren ¿no? este creo que todavía están aunque sean adolescentes aunque sean adultos jóvenes pues todavía están madurando están aprendiendo y creo que todavía nuestro rol sigue siendo pues de estar al lado de ellos ahora como copilotos claro sí yo te que escuchar no te pensé mucho en nuestros pues consejeros emocionales que tenemos o mentores estudiantiles o de bienestar que tenemos porque a veces pues nuestros estudiantes o a nosotros mismos como personas ¿no? cuando alguien nos dice algo que necesitamos escuchar pero que no es necesariamente lo que queremos o lo que nos gustaría escuchar pues como que salimos enojados y molestos ¿no? y a lo mejor si nos piden evaluar ese servicio o esa atención no pues malísimo acá Mónica porque no me dijo lo que yo quería escuchar no voy a decir eso pero me pareció muy mal y a lo mejor en 3, 4, 5 años cuando llegue la madurez como decías me va a caer el 20 y voy a decir ay esto me lo dijo Mónica hace 3, 4, 5 años y yo no lo entendí y ahora que lo veo en retrospectiva y con mayor madurez lo entiendo finalmente ¿no? entonces como que también es importante ahorita escuchando también a Alejandro pues ni los hijos ni los padres somos perfectos nos vamos a equivocar y les pido perdón por todos los padres y madres ahí afuera y aquí porque nos vamos a equivocar nadie nadie es perfecto ¿no? Alejandro ¿qué mensaje ¿con qué mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia a tus compañeros compañeras la gente estudiante que nos escucha y padres de familia que nos escuchan mamás que nos escuchan ¿qué mensaje te parece importante para que se lleven ahora que estamos llegando ya al final de este episodio? pues bueno creo que es un poco siguiendo lo que ustedes ya mencionaron creo que como hijos es importante que sepamos una vez escuché la frase que también es la primera vez que nuestros padres son papás ¿no? o sea se van a equivocar igual que nosotros es la primera vez que somos hijos ¿no? entonces errores van a suceder de ambas partes ninguno de los dos es perfecto entonces creo que es muy importante que entendamos esto ¿no? o sea que también es la primera vez que ellos viven y que de verdad están haciendo lo mejor que pueden para facilitarnos la vida y por mi parte pues bueno siguiendo en esta misma idea ¿no? creo que sí es muy importante comunicar hablar pero hablar desde el corazón creo que tanto nuestros hijos los adolescentes se pueden equivocar nosotros podemos también como papás cometer errores y creo que sí podemos hablar creo que la comunicación la empatía la paciencia el respeto pues son cosas que nos van a poder permitir seguir crecer como familia entendernos mejor vivir en armonía este y pues contribuir de esta manera pues a la a la sociedad ¿no? a estar más más contentos más felices muchísimas gracias y pues bueno yo me quedo con esto que que nos comentan ahorita que escuchaba Alejandro en su mensaje así de cierre es consistente con un mensaje que le doy frecuentemente a los estudiantes cuando tengan oportunidad de hablar con ellos con ellas cuando estoy ahí y les digo por favor asuman crean como padres se los digo ¿no? que hacemos lo mejor que podemos con lo que nos equiparon tratamos de aprender y equiparnos más y de ser mejores ¿no? y también a papás y mamás también les digo seamos conscientes ¿no? de que yo estoy consciente de que si no me trato mis traumas con T minúscula o traumas con T mayúscula que pueda tener en mi vida pues consciente o inconscientemente voy a estar afectando a esos seres queridos que son nuestros hijos nuestras hijas entonces pues ya estamos en otra época en otra etapa en la que ahora sí se vale ir al psicólogo sí se vale hablar de nuestras emociones expresar todo esto pedir ayuda también se vale buscar esos grupos de apoyo y es necesario ¿verdad? para salir adelante así que pues bueno les dejaremos la descripción de estos programas o los links de estos programas que nos mencionaba Mónica Alejandro Mónica muchísimas gracias por su tiempo por estar aquí por acompañarnos y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente Hola soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud el podcast que te ayuda a vivir de manera sana equilibrada y feliz Hola de Salud es parte de TechSounds Podcast la barra oficial del Tecnológico de Monterrey Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente Productora Ejecutiva de TechSounds Liz Siller Productora de Cuida tu Mente Itzel Escareño Anfitriones Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de TechSounds en Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Podcast y tech.mx y tech.mx tech-sounds y y y y y y